¡Fuertes aplausos para recibir a los jóvenes del bachillerato! ¡Fuertes aplausos para recibir a los jóvenes del bachillerato! ¡Fuertes aplausos para recibir a los jóvenes del bachillerato! ¡Fuertes aplausos para recibir a los jóvenes del bachillerato! ¡Fuertes aplausos para recibir a los jóvenes del bachillerato! A ver los caballeros que se escuchan chiquilines, vamos a ver si hay que probar esto de los hombres chiquilines. A ver a los hombres, pedimos el chiquilines por favor. ¡Vamos! ¡Vamos!